World Schooling, el mundo por escuela, aprender viajando, ser aprendiz en el mundo y aprendiz eterno. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y cómo se hace? Hoy os cuento un poco sobre todo esto y cómo puedes adoptarlo a tu filosofía de vida, sea la que sea. Hola, soy Carla y junto con David y nuestros hijos Roberto y Greta, vivimos en movimiento desde 2018. Viajamos en furgo y a veces sin ella. En este canal encontrarás información sobre World Schooling, Van Life y aceites esenciales. Llevo hablando en redes sobre World Schooling 5 años y todavía es un concepto que cuesta un poco a la sociedad hispana y a la sociedad hispanohablante en general. La mayoría de la gente lo traduce literal, World Schooling. Mundo y colegio. Nos suena algo y creemos saber qué es, pero pocas personas captan realmente todo lo que encierra. World Schooling es algo tan grande que tengo un taller para contarlo. ¿Qué es el World Schooling? World Schooling es el acto intencional de ver el mundo como tu escuela. Combina todas las edades y mezcla aprendizaje experimental con el descubrimiento y el aprendizaje a través del viaje y las interacciones culturales. Porque es a través de la exposición a otras culturas, diferentes perspectivas, cosmovisiones y experiencias que podemos entender mejor el mundo y por extensión a nosotros mismos. Para los World Schoolers, viajar es el currículum y las experiencias de la vida real son los cursos. ¿De dónde viene la palabra World Schooling? ¿Quién la inventó? Ellie Gerson fue la persona que acuñó el término World Schooling hace más de 15 años. Este chico nació y creció en Boston y fue a la escuela hasta la edad de 15 años, a partir de la cual se desescolarizó a sí mismo y se hizo homeschooler, muy influenciado por la filosofía unschooler. Si no estás familiarizado con estos términos y te gustaría que hiciera un vídeo al respecto, déjamelo en comentarios. Ellie Gerson comenzó a viajar a los 18 años, aventurándose fuera del camino turístico para experimentar las culturas desde Edén. La belleza que descubrió y la cantidad de retos a los que se enfrentó a través de su camino inspiró el término World Schooling, que significa simplemente El mundo entero es nuestra escuela, la escuela no es todo nuestro mundo. Esta frase parece muy simple, pero es muy, muy potente y es uno de los grandes andamios en nuestras cabezas. El World Schooling se ha transformado en una filosofía educativa que funciona para cada familia según su modelo de educación. No hay una única manera de hacer World Schooling, pero lo que todos los World Schoolers tienen en común es el deseo de adoptar las experiencias del mundo real como inspiración para aprender, para profundizar, para ir más allá. ¿Se puede hacer World Schooling desde casa, sin viajar? Sí, hacer World Schooling no requiere necesariamente viajar. ¿En serio? Como se trata de un acto intencional que incluye diferentes visiones del mundo, cultura, rituales, tradiciones, historia. En nuestro entendimiento del mundo, los World Schoolers pueden aprender siendo intencionales, incluso sin viajar. Y hay muchas maneras de hacerlo. Inmersión a través de la comida, el arte, el espectáculo, inmersión lingüística o aquello que a ti te interese. Así como recibir viajeros en casa, que sería como traerte directamente todo eso hacia ti. Porque las personas son las portadoras más valiosas de historias y costumbres. Esto es solo a nivel introducción. Si quieres que te explique cómo hacer World Schooling desde casa, déjamelo en comentarios. Cualquiera que sea la elección educativa de tu familia, el acto intencional de incluir una visión global del mundo y sus diferencias en el aprendizaje de la familia te convierte en World Schooler. ¿Para quién es el World Schooling? El World Schooling es para todos. Aunque nace como una extensión natural del Unschooling, al final es una forma de estar en el mundo, una actitud. Y cómo abordes la formación más académica puede ser hasta indiferente. La gran mayoría de las familias en España llevan a sus hijos al colegio. Pero qué hagas fuera del colegio es igual de importante, o más en ocasiones. Qué hacer el fin de semana, cómo planeas tus visitas, tus viajes, incluso con quién te relacionas en el día a día. Muchas veces nos vamos de viaje y solemos hablar con personas que si estuviéramos en nuestro barrio serían personas con las que no hablaríamos. A veces ni siquiera conocemos a nuestros vecinos. Eso puedes cambiarlo ya. Hay gente que se va al otro lado del mundo para hacer un voluntariado. Por ejemplo, en un refugio de animales. Eso también puedes hacerlo donde estás. Y ojo, que no te digo que no vayas y hagas ese viaje y hagas un voluntariado en un refugio de animales. Solo digo que es una actitud de quién eres y lo que haces en tu vida. Y que normalmente te abre puertas a otras circunstancias, a otras personas y nuevos aprendizajes. En nuestro caso, nosotros personalmente hacemos básicamente lo mismo en esta vida en movimiento que si estuviéramos en nuestro lugar de origen. Buscamos actividades que nos gustan. Buscamos familias con las que compartir tiempo, espacio y también actividades. Pero vamos cambiando de escenario. Y con él, pues de entorno y de cosas a las que nos exponemos, obviamente. Es verdad que si no viajas, la experiencia es diferente. A nivel personal, no estás fuera de tu normalidad, de tu confort, de lo conocido. Pero exponerse a cosas nuevas puede hacerse cada día en cualquier lugar. Y puedes empezar por ahí. Luego planea tu viaje. Atrévete y comienza a salir poco a poco. Hay una frase que me gusta mucho que dice, Un extraño es solo un amigo que no conociste todavía. Cada persona que conozcas, incluso en tu barrio, puede ser una puerta a nuevas cosas que no conocías. Sobre todo si tenéis diferencias. Ahí está la riqueza de las cosas. Ah, y otra cosa. Aprendices eternos. Todos somos world schoolers. No solo los niños. Lo asociamos siempre a modelos educativos y entonces pensamos en los niños. Es como que a nosotros ya no nos toca, ya pasó. Pero este concepto es algo que va un poco más allá. Cuando miras a través de sus ojos, cuando les estás explicando cómo ves tú la vida, las cosas, lo que tienes delante, La mayoría de las cosas, yo tampoco las sé. Tengo que aprenderlas. Buscamos información. Leo. Vemos películas. Hablamos con la gente. Y eso, mis hijos lo ven. Y poco a poco, son ellos quienes lo hacen también. Todos aprendemos. Y ellos aprenden a aprender. A buscar información de aquello que les interesa. Y lo más importante, nosotros somos aprendices eternos. Es inevitable. La vida tiene experiencias infinitas por realizar. Y el aprendizaje podría ser eterno. El único problema es que nosotros no lo somos. Con este video te habrán surgido un montón de preguntas. Puedes dejármelas en comentarios. Y también te invito a visitar la plataforma de Planeta World School, donde encontrarás bastante información y también el taller que ofrezco sobre world schooling para todos. Y si quieres seguir aprendiendo sobre world schooling, ban life y aceites esenciales, no te pierdas el próximo video.